Este domingo, en esta semana, el exministro de Marena, Jaime Incer Barquero, cuestiona un decreto presidencial que anula los estudios de impacto ambiental. Hay una cantidad de responsabilidades que tienen que asumirse para darle a este país una verdadera opción de desarrollo. Una entrevista con el representante del Banco Mundial en Nicaragua sobre los desafíos económicos del país. Primero, me gustaría reconocer los logros de Nicaragua, principalmente en los últimos 10 años, en términos de, primero, crecimiento económico, y el segundo, la reducción de pobreza. Conozca cuáles son las posibilidades de crecimiento de la clase media en Nicaragua. Hay que reconocer que la clase media es pequeña, pero ha crecido. Yo pienso que hay un aumento de la orden de 8% a 16% en los últimos años, y la tendencia para aumentar la clase media. Funides y Apen proponen una ruta para diversificar la producción y las exportaciones en el país. Lo que trata de hacer este análisis es de brindar luces que hacia qué otros sectores, hacia qué otros productos los empresarios pueden diversificarse. Pensar con una visión de más largo plazo, que nos permita también ver cómo apuntalamos el crecimiento, las oportunidades de crecimiento hacia el futuro. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.